Oye, more, es el gozo, es el gozo, piensa en Dios. Oye, more, es el gozo, es el gozo, piensa en Dios. Oye, more, es el gozo, piensa en Dios. Oye, more, es el gozo, oye, es el gozo, piensa en Dios. Oye, more, es el gozo, es el gozo, es el gozo, piensa en Dios. Oye, more, es el gozo, piensa en Dios.